La primera parada, aquí tenemos escala de 7 horas, entonces tenemos las maletas en un casillero, vamos a cenar, al gimnasio, a mi tema me queda energía. El café era tosera azúcar y es alcohólico. Acabamos de llegar. ¿Qué carro ha muerto? ¿El rojo? El men me metió en tren a nuestro perro y ya me va a emborrachar. ¿Verdad? La vida es de equilibrio, ¿no? Bueno, como no están caras largas, estamos cansados ya. Pero ya vamos al otro vuelo a Doha. ¡Baladna! ¡Baladna! Al bajar mamad y al subir la mía. Entonces mamad, ¿qué vas a bajar? ¡Epa! ¡Ah, qué maldita! ¡Ah, qué maldita! Barras de proteína, señores. Hasta que me duele diarrea. Proteína. Algo no lea. Colágeno. Colágeno. 5,5 niña de 19. Esa no me duele. Una de si a surtice. ¡Ah, no! Chocapic. ¿Quieres una Chocapic? No. Más pa' mi pirón. Tengo alta probabilidad de diarrea. Escucho, donde usted le llegue a dar diarrea en pleno coso, usted no imagina lo feliz que yo. Si me imagina usted con diarrea en el desierto, Gonorrea. Yo haciéndole un huequito en las dunas pa' que cague. Gonorrea, a ver si es seguro de tener hijos y de que ellos tengan hijos para contarle a los nietos. Escucho, yo le hago ese huequito, se lo juro. Llegamos al desierto. Y ahí sí me tosté. Ahí sí siento los tres días sin dormir. En serio, me tenía que pasar en el desierto. Tengo gafas porque tengo los ojos en la cavidad anal. Ah, no, no están tan mal. Qué malo, más educado. En el recto. En la pared carrasposa. En la zona cordugada. Tengo los ojos a punto de un prolapso. En la niña. Escucho, tan telos, tan telos. Así está bueno el casco. Hombre, está bueno. Me viene el piso. Me viene el piso. No, papi, yo no me bajo por aquí. No, papi, yo no me bajo por aquí. No llevo el lema ese de si a todo, no. Tenemos una femina acá. No, sí, tenemos una femina reconocida. Pero esta mierda no la bajo. Escúchame a los regaños. Si va rápido los regaños. Ay, mi tatuaje. Bueno, esto es una belleza, atrás es donde uno sufre. ¿Dónde vamos? Estamos buscando comida, pero... Ay, perro, la comida de aquí es cero de mi gusto. Es muy condimentada, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Todas no me olvides. Todos esos días me ardió el... Va a cagar. A mí no hace punto, pero... Que Dios guíe nuestro espacio. Izquierda, derecha. Tienes... 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 Ah, Migi Hidari. Ay, ay, see your face. Me tocó entrar a la tienda Comprar superglue Para pegarme en dientes Yo creo que lo he hecho mucho Qué malo Llegué a una conclusión Aquí la comida recondimentada Comer comida condimentada Muy condimentada Da mal olor en las axilas Por eso esta mata Y las madres tienen tanto grabo Pero es que yo no entiendo Yo así no me dañé 15 días Yo no voy a llegar a ese nivel Transpirar más fuerte Si todo algo No sé si estoy más molido del pecho Del cráneo Ese piezazo de ayer Me atropeció un carno Es que hay gente que re bruta manejando La gente es muy bruta Por lo general Como en Italia Manejan muy bruto Pero saben manejar No, en serio son torpes Al menos todos los conductores Que nos han tocado Yo como estaba así a Chocanos Mojame Mojame Que nos pasamos en la grabación Mojame Se le está metiendo maluco Mojame Ya, ya, ya Ahí que arrancó el codo No, no, no Arrancó Mojame Hágame sentir vivo Mojame Vivísimo Mojame Bien Mojame Mojame Hágame que me quiebre Otra vez las piernas Vamos, vamos, vamos Hágame Métale que hay algo Me tengo que morir Ay, con la rea No sé en qué idioma habla Me mordió Esos cintas gatos son muy raros Qué está diciendo con la rea Es que este marica es muy lindo y se lo pasaban y para que digas que que sí, no, pues que chimbam Esa comida de acá es no me olvides Es muy, muy condimentada En esta cultura Insultar a alguien es No es como a la cultura no que uno insulta a alguien y todo bien Perro, aquí es una ofensa de muerte y de te declaro guerra Ya se de hecho en enemigos, se hacen enemigos Pero, mal Es la palabra más prohibida Charmuta Más fácil, pégale un tiestazo que en eso Escucha, más fácil no me la viera y que la cara no se me esa Si, seguimos, presto Ah, ah bueno, ah bueno, ah bueno Esto en inglés Casi, perdona Tax withdraw Calma Armada Hay unos rayos твоi Ah jajaj Yo soy la caca, parcero DisculПAn Yo no más quedé en cuenta antes de que me pintara Yo creía que le íbamos a tomar una foto entonces tocó simular la foto Gracias Muchas gracias Gracias No son menos bien Es tan incómodo Ay, yo quiero cogerlo aquí Eso es lo que llevo Vamos ahorrar la foto de uno Tierra pa'pó lo tijeras y el que pierda se come el jalapeño que tienen en el latte Va a echar muy raro Tierra pa'pé lo tijeras A ver charmutos Viene la cara De una supe cuál era, lo primero que hizo fue preguntarme por My Friend, que si seguía dormido. Eso fue lo primero que me preguntó, ni siquiera de cuál era mi cuarto, por comer. Cuando uno va a desayunar en los hoteles, hay alguien que uno le verifica el número de habitación para ver si uno tiene desayuno incluido y esas cosas. Todos los días me ha tocado la misma, que es una morenita, lo más de querida. Y ella ha estado muy amigable, muy, muy amigable. Y entonces hoy fue disque, ¿y cómo pasaste la noche? Y yo, bien. Es que dormiste bien y me puso el dedito aquí así y yo, sí, bien, gracias. Fue tan incómodo. Es capaz de distinguir como al japonés. Pero es que tienen los ojos muy diferentes, los japoneses, los coreanos y los chinos. Cortesía de Jeff. Delicioso. Vamos a ver. Pero como suave. Vamos a ver. Es rico, vamos a probarlo. ¿Cómo está? Mira la cara. Nihon Ichiban. Japón el mejor. Vamos a ir a ver Japón-España. Es complicado porque mi nacionalidad, español, colombo-español. Pero no, Kokoro. Mecha Nihonji. El corazón muy japonés. Ya llegamos a una tienda Adidas porque la camiseta de la selección japonés es de Adidas. Esperemos que la tengan, estoy muy feliz porque vea Japón. Es de Japón. Y el japonés. Es de Japón. Me acaba de decir, le pregunté por la camiseta de Japón y me dijo... Just take it another Adidas. The words it. Templor, different places. Y ahora, garrafia. Creo que es derecho. Apretemos el cundillo, que sí la tengan acá. Hola, ¿estas trabajas aquí? Sí, tengo muy bien. que mamando que ya se acabaron todas las camisas de japón y era lógico juegan o no no importa que no haya conseguido la camisa ahorita busco quien me pinte una banderita en la cara van a ver feliz contales tener algo de japón encima a koni masu ka un poco no tachi do koni masu ka o tachi wa como se llamas en este comercial mondote cocho se compró unos hijuetas zapatos que ya tienen los mismos hijuetas zapatos me compre estos y estos bueno si a punto de comprarlos me los van a traer estos ahi no alegamos cierto no esos no diferente marca diferente marca para combinación con el resto de las prendas me lata que ustedes dos son pendejos yo lo que veo es que unos estan mas limpios que otros ya para de contar no tiene nada que ver y como 10 millones de diferentes no yo no se no no vale lo mismo vale lo mismo mas o menos bueno se lo juro que nadie va a ver eso tan pequeño de lejos pues yo que me muevo en esta cochina de mundo a mi gente artistas y todo eso literal me salen con unos comentarios tipo ah esos zapatos los tenias puestos el dia que nos vimos esos zapatos son los de este video en el aeropuerto un señor como desde dos kilometros de distancia se le fue atrás lo que pasa es que wow un rollez ah ah si si ah ah es cierto esta pagando por esos mismos zapatos el boli lleno de zapatos wow esto es tu instagram ah gracias a mi compro dos para el de zapatos y no le dieron ni agua ah y en el del de queremos espaldía determiada Durавливúc Me siento como cuando me van a entregar Feliz Un poquito del Japón-España Aquí me ponen la banderita Voy a hacer la fila, cucho No me les acerco porque hay una barrera invisible en la iguena Es que no se aplica nada Metámonos al área contaminada a tantear A ver, espera, espera, espera Acérquese y respire, respire ¿Qué crees? Sí Ok ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sorry, no se sienten en日本 Estoy hablando, me siento ¡Eso es bien! ¿Estás bien? ¿Yo estoy entendiendo ¿La gente está bien, ¿no? ¿Nos están en la calle? ¿Nos están en la calle? No, kocó, kátán, hátt sólo... Japón, ¿sí? ¡Ni TOKYO! Super lindo, ahorita es... ¡Kyoto y Tokio! ¡Kyoto, Tokio! ¡TOKIO, es muy lindo! ¡Muy bien? ¡Tokio es... ¡Yúgatsu! ¿Yúgatsu? ¡Ah! ¡Muchas a mí. ¡Muchas a… ¡Ychigatsu! ¡Os que irá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahhh! Mi hondo, está muy bien. ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Y a quien ni te gustó! ¡Y a quien ni te gustó! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! Me ha conseguido cu... Estos acá. ¡Es que el vante es todo! ¡Hoy ya! ¡Es la mítica! ¡Hajajaja! 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 ¡Hajaja! ¡Vamos! 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 Y eso te empiezo a comer como ansioso los... ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 Sí, le voy a sacar la puta lengua, pero yo lo voy a hacer una vez. No, esto es increíble. Sí, por lo peor. Sí, por lo peor de mi vida. Vamos a empezar a trotar. No, escucho, no hay necesidad. Ya lleva trotando como quince días. No, no, a trotar. Tú no lo estás oliendo. Tú no lo estás oliendo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Uy, uy. Muchas gracias. Gracias. Venga, 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 venga. Arriba a cantar. No, no, no. ¿Qué tal esto? No, no. Esa, esa está bonita. Mira, esa. Esa está re linda. Esa es otra cosa, ya otro nivel. ¿Qué? ¿Qué bonito es eso? Esa está muy bonito. Pero ¿por qué no lo vi? Esa está muy bonito. Esa está muy bonito. No, no, no. Un romper. ¡Pues eighth, quince! Lo dejo de ahí. Esto es más complicado. Mucho,ión. Check out. Uh, esta increíble. ¿Con qué zapatos irían? Es que viene una fiesta en Ibiza. Increíble. Increíble. Bueno, aquí vamos a ver. De literalmente lo que llevamos aquí en Doha, ¿cuántos días? Cuatro y medio, cinco. Bueno, desde el, ya sé como lo más exacto, ¿qué día partimos para aquí? ¿Qué día era nuestro vuelo? El 26. Desde el 26 a hoy, ¿cuál es que de diciembre? Dos. Sumando todos los días, he dormido todos, todos los días, del 26 al 12, he dormido solo 12 horas. Literalmente. Literal, literal. ¿Y ha ido al gimnasio todos los días? Por más de 12 horas, porque yo entreno 3 horas al día. ¡Gracias! 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 Queremos saber dónde lo apunta a Bolonia, pero la verdad creo que ganar la fluna. No hay pérdidas. Argentina nunca dudé de ti. La ponte en tu contra. Era porque algo en mi. Necesitamos todo. Gol, hijo de p***a. Para que pase México. Gol. Vamos, enano. Bueno. Denle ocio. Yo no sé si es la primera vez que vengo mundial. No sé cómo sea la organización. Pero del punto más cercano donde nos dejó el taxi hasta el estadio. Caminamos unos... 40 minutos sin parar. Y llevamos más o menos veintipico minutos y no estamos ni cerca del... Pues saliendo. Yo no sé qué, güey. Están regateando el taxi. Están regateando el taxi. Cumpleaños. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Necesito que Portugal... Que Portugal le gane a Xionlandia por una apuesta que hice con Xion. A ver si quedan empatados. O van a Corea del Sur. Ay, gol de Corea. Y aparte sacaron a Cristiano. Si quedan empatados o van a Corea del Sur. Me toquieron centro comercial vestido de mujer. Si no le toca a Xion, ni todos queremos que se hacieron cierto. Entonces vamos, Portugal. ¡Fue en el final! Vamos por su total. Empató, Corea. 1-1. Sionlandia. 1-1. 1-1. Voy perdiendo yo la apuesta. ¡Fue en el final! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Traje una maleta llena, perdón ¡Vamos, vale, marica! Eso está lleno también y no me van a acabar con los zapatos ¡Ay! Usted se compró lo que vale mi casa En Chimbac Botón, Buitón Mira las buitones, buchiguchi, buchigán, buchigán Entonces es que en Colombia no hay estas tiendas, pero entonces me gusta mucho aprovechar Pues Dolce sí hay Esa sí, fue que fue donde más compré ¿Sí o qué? Sí ¡Qué chingba ropa tenía! ¿Tosado? No pide Voy a montar en ese avión y yo creo que va a abrir los ojos y ya va a ser maderín Al bajar mamad 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 Que sigue, que sigue Bájame la raja para mojarme Yo yo Mi amigo, muchas gracias No le faltó unos guillos allá en Gucci Llega ahora Uff Ne� cara así Un muerto que haces Cuando le dices que al bajar, mamad Cucho salió un man nuevo de allá Cucho aquí esta cambio de la impresión de que me de baño como cogidos es poco yo creo que vamos a perder el huevo vamos recogidos el sujeto igual frena tomase las fotos corre perra, corre no puedo abordar, lo siento con la curva tengo miedo vale, listo no se porque no me la marcaba por aquí muchas gracias muchas gracias usted no nació para cumplir reglas cierto que no yo lo que no nací fue con buenos ojos se acabó el viaje espero que les haya gustado personalmente no volvería a Qatar no es que esté mal solo que hay lugares que están mucho mejor para mi gusto y besitos de la burquita para mi mamá no es que no